La pasión tricolor tomó por asalto el FanFest en la playa de Copacabana para vivir el primer triunfo de la selección mexicana en esta Copa del Mundo Brasil 2014. Como todo lugar tiene sus normas de etiqueta, la FIFA está estricta sobre quién puede entrar a la fiesta y cómo debe hacerlo. Por ejemplo, no se puede andar por ahí en traje de baño aunque estemos en medio de la playa más famosa del mundo. Así que con ropa, bueno con más ropa para ingresar al FanFest. Ya adentro una pantalla gigante transmite las incidencias. Fue un triunfo sufrido y así se vivió acá en Río de Janeiro, a más de 2.000 kilómetros de donde jugaba la selección en el tag. Nada bien tomó la gente el par de goles que le anularon a Giovanni dos Santos. Al final, el grito que estaba atorado en las gargantas durante tanto y tanto tiempo a lo largo de una sufrida eliminatoria que estuvo minutos de dejar a México fuera del Mundial, ese grito que todos anhelábamos, ese grito, estalló. Y comenzó la fiesta que todos estábamos esperando. El silbatazo final se quedó en la y se llenó la victoria y llenó a todos de ilusión.